Buen día, a continuación les explicaré cómo solicitar abrir un curso en la plataforma Moodle. Antes de empezar el periodo académico, se enviará a su correo institucional un formato de apertura de cursos virtuales. Debe diligenciar este formato de forma completa. Primero debe poner el nombre del curso. Posteriormente, aclarar si es un curso nuevo o si quiere republicar un curso ya existente. Para esto deberá marcar con una X en el campo correspondiente. Debe establecer el objetivo general del curso y determinar el número de temas o secciones en los cuales se dividirá su curso. Tiene que especificar el título de cada uno de los temas y podrá agregar una breve descripción de cada uno. En caso de tener un número mayor de temas, podrá agregar un nuevo campo en el formulario. A continuación deberá ingresar su información como instructor, su nombre completo, su correo institucional y un número telefónico. Podrá poner la fecha de inicio y cierre de su curso. Y finalmente deberá poner los grupos de estudiantes que tomarán el curso. En caso de ser varios grupos, deberá establecer si quiere que todos hagan parte del mismo curso o que se realice un curso para cada grupo. Para esto, deberá seleccionar con una X si desea que se estructuren sus grupos de forma separada o unificada. Una vez diligenciado el formulario, debe enviarlo a la persona encargada de aulas virtuales para que su curso sea montado a la plataforma. Esto deberá hacerlo a través del siguiente correo institucional. Y cuando ya su curso esté creado, se le notificará por medio de correo electrónico. Para que usted ingrese como instructor y pueda modificarlo y subir todo el material necesario para el desarrollo de él.